No, padre. Aún está conectado. No, padre. 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 Hola, Lucero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marina. Me da mucho gusto verte. Qué bueno que sí. Igualmente. Claro que sí. Aquí estamos. Oh, gracias. Bueno, un saludo para todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a iniciar en este momento el evento. Estábamos esperando al padre Víctor, el decano de nuestra facultad. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes, padre. 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 Iniciamos esta presentación de las novedades editoriales de nuestra facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En un primer momento saludándolos a todos. Sean bienvenidos a este evento. Nos encontramos ante una inesperada novedad de una pandemia que atemoriza a toda la población mundial. Pero como. Padre, el micrófono está cerrado. Quisiera darles un saludo a todos ustedes en esta presentación de las novedades editoriales de nuestras publicaciones de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos encontramos ante la inesperada novedad de esta pandemia que atemoriza a toda la población mundial, pero que como creyentes sabemos que siempre estamos ante una novedad permanente de la cual se ocupa la teología, la perenne oferta de la salvación. Dentro de tantas novedades, las noticias de la pandemia ha opacado todas las demás. Y con mucha razón porque este virus que azota a toda la humanidad sin excepción nos llena de temor ante una dolorosa enfermedad y el riesgo de una muerte súbita. No obstante, hay lugar para la esperanza. De ello trata nuestra fe y en esto consiste nuestra teología, dar razón de nuestra esperanza. Por ello, como creyentes, estamos frente a una novedad permanente, una noticia siempre nueva, un llamado constante, la oferta de salvación en Cristo. Frente al remolino constante de información en el que vivimos sumergidos, cuanto más en estos últimos tiempos, el Evangelio nos provee de un punto claro de referencia, un faro en este vaivén de novedades. La lectura de hoy, tomada del libro de los hechos de los apóstoles para la liturgia de la Eucaristía, habla precisamente de esta oferta de salvación. Pablo y Silas, prisioneros por causa del Evangelio, deben ir al rescate de su propio carcelero, que ante un terremoto que desbaraca la prisión, tiene perder la vida como consecuencia de la fuga de los presos. Ante este inesperado rescate, la respuesta del carcelero es la pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Fe total en sus prisioneros y aceptación gozosa de la oferta de salvación. La tarea esencial de la teología es leer los acontecimientos de cada día a la luz inextinguible de la revelación. Acompañar a la humanidad, especialmente la que se siente perdida y extendida, en sus caminos de esposos y esperanzas hacia un futuro mejor. Es grato para mí, como decano de nuestra facultad de teología, presentar una producción teológica fruto de la experiencia de fe de teólogos y teólogas que reflexionan sobre los desafíos cotidianos a la luz de la palabra de Dios. En una vertiente tenemos las obras de la espiritualidad que con títulos como el evangelio de Mateo orado de nuestro querido Pedro Trigo, la misma cristiana de Lucero Gómez, Abraham, 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 Abraham No te escuchamos, Víctor. ¿Aló? ¿Puedo pedirles a todos perdón que acaben los micrófonos para que no haya interferencias? Porque la última parte del Padre Víctor no la escuchamos. Les comentaba que es grato para mí presentar esta producción teológica como fruto de la experiencia de fe de teólogas y teólogos que reflexionan sobre los desafíos cotidianos a la luz de la Palabra de Dios. En una vertiente tenemos las obras de la espiritualidad que con títulos como el Evangelio de Mateo Orado de nuestro querido Pedro Trigo, la mística cristiana de Lucero Gómez, ahora que hace camino al andar de Hernán Cardona y Memo Ángel. El liderazgo económico y religioso como servicio al reino de Dios En otra vertiente tenemos la reflexión teológico-bíblica con promesa, fe y alianza, Génesis 15, 1-21, de Vanzán Lasef, Jesuita que en este momento les comparto, es un Jesuita joven, presbítero, que en este momento está afectado por el COVID-19, por su trabajo con muchos enfermos en Francia. Y a esto les vamos la reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia en el libro Bien Común, Desafío para una Sociedad Excluyente de nuestro profesor San Carlos. Bien, pues, bienvenida a estas novedades teológicas y es muy bueno reencontrarnos como comunidad académica y que nos interesa compartir este evento. Muy buenas tardes. Gracias, Padre. Bien, pues, saludos cordiales. De nuevo les damos la bienvenida a esta presentación de novedades editoriales de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Les habla Leonardo Núñez, editor y corrector de estilo de las colecciones de la Facultad y hoy estaré moderando el evento. Agradecemos a los asistentes su disposición para esta conexión remota y les recomendamos no abrir su micrófono mientras se desarrolla el programa. Al final se abrirá un espacio en el chat para una breve ronda de preguntas a los autores. En esta ocasión, la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Teología presenta 11 novedades para el primer semestre del año. El evento tendrá dos momentos para presentar los libros, hoy martes y mañana miércoles a la misma hora. En el encuentro de hoy con los autores, estaremos presentando seis de las obras. En primer lugar, escucharemos la presentación del libro Promesa, Fe y Alianza en Génesis 15, 1 al 21, Acercamiento existencial mediante un análisis narrativo del texto. Enseguida veremos la mística cristiana en el tiempo de la secularización, el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos. Enseguida veremos el libro Abraham hace camino al andar, en coedición con la Universidad Pontificia Bolivariana. Y enseguida veremos también el liderazgo económico y religioso como servicio al reino de Dios. El quinto libro del cual estaremos escuchando su presentación se titula El bien común desafío para una sociedad excluyente. Y finalmente, El evangelio de Mateo Corado. El padre Víctor, nuestro decano, ya se dirige a ustedes con unas palabras de bienvenida. Enseguida oiremos unas palabras de la directora de la Oficina de Publicaciones, doctora Edith González Bernal. Tiene la palabra, profe. Muchas gracias. Nuevamente un saludo para todos y todas. Es grato también para mí llegar a este momento en el que como equipo editorial presentamos las novedades de este primer semestre 2020. Ha sido un semestre en el que hemos vivido días difíciles de aislamiento, de temor, pero también de aprendizajes, de esperanza, de reconocimiento de que podemos vivir más con menos. La tarea de una editorial como la nuestra y del equipo que anima es la de servir de plataforma para que las reflexiones que cuidadosamente se han elaborado en el seno de una comunidad académica lleguen a un mayor grupo posible. Somos ese puente del que nos habla la escritura también para que se cumpla la promesa. Es decir, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, edifica, motiva, exhorta con toda paciencia y sabiduría, como nos lo recuerda la segunda de Timoteo. En este caso, nosotros queremos ser siempre oportunos, especialmente en estos momentos de angustia y desesperación. Intentamos ser una voz de esperanza y de serenidad. Sabemos que estos libros fueron escritos con el mayor de los cuidados y que van a servir de compañía, memoria y profecía, como hace algunos años nos lo recordaba Bruno Forte en cuanto a la función de la teología. Nuestros sentimientos son de gratitud hacia ustedes, autores y autoras, por su entrega en este maravilloso arte de escribir. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan. Su presencia nos estimula en este oficio y largas horas de trabajo. Les pedimos un poco de consideración, quizás por las fallas técnicas que podamos tener. Es la primera vez que hacemos un evento en esta modalidad con tantos libros y con tantos autores. Pues sin más palabras, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Iniciamos ahora con la presentación de los libros. El primer libro que vamos a presentar hoy se titula Promesa, Fe y Alianza en Génesis 15, 1 al 21, acercamiento existencial mediante un análisis narrativo del texto. El padre Van Santlacebe es sacerdote y jesuita de la provincia de Europa Occidental, francófona, magíster en teología de la Pontificia Universidad Traveriana. Actualmente es encargado de la parroquia Saint-Denis de l'Espé, diócesis de Saint-Denis en Francia. Padre Van Santlacebe, tiene usted la palabra. Estimados amigos y amigas, querido padre Víctor, Estimados profesores y estudiantes, ¿se me escucha bien? Sí, señor, escuchamos. Sí, te escuchamos. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Teología de la Universidad Traveriana por haberme concedido el honor de publicar este libro. Saludo cordialmente al padre Hernán Cardona quien dirigió este trabajo. Este libro nació de mi práctica pastoral de la lectura de la Biblia. De hecho, en los tiempos que vivimos, los seres humanos siguen cuestionando la Biblia por el significado de sus vidas. Es muy bueno que los seres humanos tengan acceso directo al texto bíblico, pero esta situación presenta dos escollos contra los cuales este libro modestamente quiere ayudar a los lectores de la Biblia. En primer lugar, los métodos contra el subjetivismo de la lectura bíblica. Los ejemplos de lecturas parciales o reduccionistas de las escrituras son en efecto numerosos, tocando, por ejemplo, los temas bíblicos de la creación de Abraham, de la tierra de Israel, de Jesús de Nazaret, del género, de la relación entre cristianos y judíos, del futuro del planeta, etcétera, etcétera. Frente a este peligro de subjetivismo, este libro pretende mostrar con el ejemplo de Génesis 15 que es posible, sin ser un exegeta profesional, utilizar métodos para verificar lo que un texto afirma y lo que no afirma. Esta es la dimensión objetivadora de los métodos exegeticos al servicio de la lectura y de la pastoral en particular. Está ilustrado en las dos primeras partes de mi libro dedicadas al establecimiento del texto de Génesis 15 y su lectura narrativa. Estas partes entran en el debate sobre la justificación de Abraham mediante la fe, famoso versículo Génesis 15, 6, destacan como Abraham sigue poniendo su confianza en Yahvé en una situación de crisis total y muestran el sentido de la juxtaposición de las dos partes del texto para la teología de la historia bíblica. En segundo lugar, el diálogo contra el aislacionismo es el riesgo que corren los lectores el segundo riesgo al no saber conectar lo que leen con el mundo que los rodea. Este es el riesgo de una lectura que no percibe lo que está en juego en el texto bíblico para la construcción contemporánea de la persona humana y de la sociedad. Por eso es preciso que nuestra lectura de la Biblia entre en diálogo con el mundo contemporáneo. Dejemos que llegue hasta la confrontación de las ideas y la acción. De lo contrario, la interpretación del texto queda sin terminar. Por esta razón, el lector debe enriquecer su lectura y confrontarla con otros autores que se basan en un tema bíblico determinado. Es lo que intenté modestamente hacer en la última parte de mi trabajo en diálogo con autores como Paul Ricoeur, Martin Buber, Gerb Tyson o Paul Tillich sobre los desafíos modernos de las categorías de promesa, fe y alianza que estructuran el texto de Génesis 15. Primero, este diálogo permitió subrayar la importancia hoyerna de la promesa en el deseo humano, las relaciones interpersonales y la vida política. Segundo, la fe del patriarca se interpretó como confianza incondicional en Dios, capaz de darle seguridad ante la amenaza de la nada. Tercero, la alianza en Génesis 15 remite, por ejemplo, al compromiso necesario de la iglesia en la historia si quiere cumplir su vocación sacramental de signo de alianza entre Dios y los hombres. Les agradezco por su atención. Gracias, Padre. Gracias por su presentación. Enseguida vamos a ver la segunda obra que vamos a presentar hoy, titulada La mística cristiana en el tiempo de la secularización, el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos. Lucero González Suárez es doctora, magistra y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Como docente, ha impartido cursos de filosofía a nivel de licenciatura, maestría y doctorado sobre filosofía medieval, fenomenología de la religión y de la mística, filosofía antigua, metafísica, antropología filosófica, historia de las religiones, ontología y hermenéutica. Es autora de los libros ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del cántico espiritual B de San Juan de la Cruz del año 2017 y La música callada enamora. Análisis fenomenológico del amado y de la amada del cántico espiritual de San Juan de la Cruz del año 2018. Tiene la palabra la autora. Gracias a todos por su asistencia. Voy a dar lectura a un breve texto que preparé con el propósito de invitarlos a la lectura de este que es mi tercer libro. La pregunta fundamental que articula esta obra que ahora tengo el gusto de presentar ante ustedes gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana de la Universidad Iberoamericana y de modo muy especial de la doctora Edith González Bernal a quien estoy profundamente agradecida puede ser formulada de la siguiente manera. ¿En qué sentido cabe afirmar que para el hombre occidental en la época de la secularización el nilismo y los nuevos movimientos religiosos la mística cristiana se presenta como el mejor camino para el encuentro con la divinidad? En el primer capítulo del concepto antotológico de Dios a la comprensión fenomenológica de su manifestación explico que la metafísica es antológica porque su cometido es dar razón de lente mientras que por otro lado es teológica porque postula como fundamento de lo que es altheos. Posteriormente argumento la necesidad de abandonar el concepto antoteológico de Dios debido a su naturaleza idolátrica en favor de la comprensión de Dios como fenómeno. El segundo capítulo la estructura del fenómeno místico religioso es una descripción unitaria de los elementos esenciales de la experiencia salvífico liberadora presente en las grandes religiones del mundo. En el tercer capítulo el fenómeno místico religioso a la luz de la analítica existenciaria es una reflexión crítica sobre las limitaciones de la fenomenología de la religión heideggeriana. El punto de partida es la exposición de las determinaciones ontológicas del Dasein enseguida se introduce un debate en torno a las posibles interpretaciones de lo que Heidegger entiende por existencia propia e impropia. Posteriormente explico tanto la imposibilidad de concibir a la experiencia mística como una modalidad de la existencia impropia como el hecho de que sólo ella satisface plenamente la necesidad infinita de sentido presente en todo hombre en la que no reparó Heidegger. El cuarto capítulo La fenomenología hermenéutica de la mística y su relación con la teología tiene como propósito hacer patente la necesidad de renunciar a toda pretensión objetivadora respecto de Dios en favor de la escucha atenta engendrada por el habitar poético que conduce la experiencia místico-religiosa a la resonancia de la palabra tomando en cuenta que la teología bíblica en tanto que ciencia positiva constituye una modalidad del pensamiento y del decir objetivadores en este capítulo se muestra que aun cuando filosofía y teología son posibilidades existenciales mutuamente excluyentes la fenomenología hermenéutica es un gran apoyo para el quehacer teológico en lo que se refiere a la constitución de conceptos fundamentales que orientan la interpretación de los textos sagrados en el quinto capítulo la mística cristiana en el tiempo de la secularización en elismo y los nuevos movimientos religiosos se ofrece una descripción de la experiencia religiosa en lo que siguiendo a Heidegger podemos denominar como un tiempo desgraciado marcado por la secularización y el nilismo en primera instancia se problematizan las principales acepciones del concepto secularización a continuación considerando que no es posible llegar a un claro entendimiento de dicho fenómeno sin identificar sus raíces metafísicas se reflexiona sobre las consecuencias de la muerte de Dios el nilismo y el eclipse de Dios del que nos habla Martin Buber posteriormente la reflexión gira en torno a la pregunta de si el pluralismo religioso y la aparición de nuevos movimientos religiosos son fenómenos sociales contrarios a la secularización o son una consecuencia de la misma a lo largo del libro que no es un conjunto de artículos independientes sino una obra unitaria la tesis a demostrar es que si bien es cierto que vivimos tiempos de efervescencia religiosa también lo es que la única vía para el retorno del Dios de la fe que durante mucho tiempo estuvo eclipsado por el Dios y lo de la autoteología es la experiencia místico-religiosa entendida como una modalidad de la vida auténtica esos a grandes rasgos el contenido de la obra a cuya lectura los invito a todos gracias bien muchas gracias a la autora por su presentación bien vamos a presentar una tercera obra se titula Abraham hace camino al andar es una coedición con la universidad pontificia bolivariana el padre Hernán Darío Cardona es presbítero de la comunidad salesiana doctor en teología bíblica magíster en estudios bíblicos ha sido docente de la universidad pontificia bolivariana en el área bíblica de la facultad de teología y miembro del grupo de investigación biblia y teología entre los años 1989 y 2015 desde el año 2016 es docente del área bíblica en la facultad de teología de la pontificia universidad cabeliana y actualmente es director de posgrados en esta facultad el otro autor de este libro el doctor Memo Ángel es autor judío de origen sefardí doctor en filosofía por la universidad pontificia bolivariana y comunicador social de esta universidad es profesor de la escuela de teología filosofía y humanidades de la universidad pontificia bolivariana y columnista del periódico El Colombiano durante el año 2005 obtuvo la beca de artista en residencia que otorga el programa de artistas de Berlín del servicio alemán de intercambio académico tiene la palabra doctor Memo Ángel para presentar la obra profesor tiene el micrófono la ciudad tiene que venderle doctor Memo Ángel por favor active el micrófono ahora sí fue que pasó dentro de una imagen rarísima y bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación como decía la presentadora no deja de ser muy curioso un libro lanzar un libro por un medio virtual pero también es una gran experiencia porque los seres humanos nos hacemos la punta de experiencias y con relación al texto esta es una tercera experiencia que yo tengo con el padre Hernán Cardona porque siendo él un gran teólogo un gran biblista y yo simplemente soy más escritor que otra cosa nos dimos a la tarea de dialogar y de dialogar en torno a qué es o cómo se construye un hombre y esto que lo hemos venido haciendo en los dos libros anteriores en Abraham cobra una fuerza muy poderosa porque no solamente es recurrir a un personaje que realmente no está probado si existió o no existió pero que no importa si haya existido o no lo que importa es el ejemplo la metáfora que es capaz de crear el espacio que es capaz de significar para las tres religiones monoteístas tanto para el judaísmo para el islam como para el cristianismo entonces es un texto donde nos dimos a la tarea a través del diálogo lo que implica que el uno estuvo aprendiendo del otro permanentemente porque esa es la razón del diálogo y a través de ese diálogo lograr unos encuentros que enriquecieran a una parte y a la otra de hecho donde me gusta mucho citar lo que han dicho siempre los rabinos de dos verdades la mejor es la tercera o sea oyendo la del otro la del uno viendo la del otro concluimos y llegamos a unos acuerdos en torno a cómo se construye un hombre y cómo crea la fe ese hombre pues es que nosotros somos hombres de fe realmente ya estamos haciendo planes para después de la cuarentena ya estamos viendo el mundo para el año entrante si somos capaces de llegar hasta allá porque no trascender más porque no avanzar más entonces en el libro de como el padre bien lo tituló Abraham ese camino al andar es el andar humano y cómo construimos ese camino y cómo ese camino cuando queda bien construido cuando tiene fundamentos muy serios hace de la vida un acto digno entonces por eso me ha gustado trabajar con el padre Hernán porque yo creo que la pregunta es esa una pregunta que nadie todavía ha sido capaz de responderse que cosa es un hombre pero si podemos decir que ha hecho el hombre para ser un hombre entonces en el caso de Abraham que es maravilloso es completamente maravilloso descubrimos el camino que hay que hacer o al menos el camino por donde nos tenemos que dirigir y esa es como la esencia realmente que tiene el texto un texto que al ser dialogado permite ver dos visiones permanentemente que se complementan porque no entramos a discutir entramos a complementar y en esos complementos nos resolvemos al menos la pregunta esencial el diálogo es posible y el diálogo necesariamente nos enriquece así como Abraham hace camino al andar nosotros hicimos con esa obra en diálogo el camino necesario para respetar al otro confiar en el otro y construir juntos yo creo que es la esencia del texto muchas gracias 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 doctor Memo Ángel por su presentación bien enseguida vamos a ver el texto titulado el liderazgo económico y religioso como servicio al reino de Dios Judith Huescún Rodríguez es estudiante del doctorado y magistra en teología de la Pontificia Universidad Javeliana es administradora de empresas del Politécnico Gran Colombiano es coach ejecutivo y personal de International School of Coaching TISOC en España y manager en liderazgo efectivo de Redding Calzandans de México con 18 años de experiencia empresarial y 15 de apostolado en periferias del país actualmente es coach de vida espiritual y corporativa tiene la palabra la autora para presentarse el libro Ludi tienes el micrófono apagado bueno buenas tardes primero pues muy agradecida con todas las directivas de la facultad y con la doctora Edith por permitirme publicar este trabajo y también darle un saludo muy especial al padre que me acompañó en esta producción y también pues decir que estoy muy feliz de estar aquí en este escenario acompañada con estos autores maravillosos con todos ustedes que nos están acompañando a continuación pues voy a exponer el por qué escribí este libro y daré a conocer su contenido de manera resumida esta obra surge de una experiencia de más de 18 años en el asunto humano del liderazgo ejerciendo cargos gerenciales y llevando a cabo procesos de acompañamiento en empresas públicas privadas y en instituciones especiales en periferias humanas y en diversos grupos humanos en esta vivencia pude conocer rasgos de la psicología y estilos de liderazgo de centenares de líderes económicos y pude observar que la mayoría de ellos tienen sus aspiraciones no en el bien común sino en el beneficio propio particularmente les interesa la mayor ganancia y el poder y para obtenerlos generan una sacrificialidad en todos los stakeholders los ecosistemas y la vida humana en muchos sentidos este ir procediendo e inductivamente en estos grupos humanos también me ayudó a conocer la manera como se comprende y se vive la fe cristiana a nivel presbiterial religioso y sobre todo laical observando junto a muchos signos positivos de entrega y misericordia unas inclinaciones en los líderes religiosos a opciones que requieren menos compromiso misionero y que les son más atractivas porque significan reclusiones personales tales como la ganancia y el poder el adoctrinamiento fundamentalista y la buena administración descentrándose así de su verdadero absoluto que es el reino de Dios y su justicia y por lo tanto generando un pietismo descomprometido e incentivando el olvido de los pobres y oprimidos el encuentro el encuentro con esta realidad deshumanizante generado por los líderes económicos y religiosos es el que me lleva desde mi interés teológico a querer dar un aporte que contribuya a la transformación de hechas praxis por consiguiente el objetivo de este libro es reflexionar acerca de algunas conductas sesgadas que se deben evitar en el ejercicio del liderazgo económico y religioso así como ofrecer unas pautas iluminadoras para que estos dos tipos de líderes actúen de manera alternativa y humanizadora esta obra presenta entonces dos horizontes uno el horizonte de los líderes económicos y otro el horizonte de los líderes religiosos en el horizonte de los líderes económicos la obra muestra primero un análisis crítico de las estrategias de su mente que los líderes económicos implementan para un totalitarismo de mercado entre ellas una cultura de consumo desmedido con la cual cosifican sociedades enteras y dos invitan a modo de propuesta práctica y desde un diálogo interdisciplinar entre la teología y las ciencias económicas a reconsiderar los criterios desde los cuales se asume el liderazgo económico y a reconocer en el cristianismo en la persona de Jesús líder misericordioso por excelencia una palabra útil y pertinente para construir empresa y sociedad se propone así desde los valores del reino un liderazgo económico humanizado cuyo absoluto sea el bien común y la retabilidad sostenible que promueva la responsabilidad social corporativa y el marketing sostenible y que implemente un modelo de producción limpia y humanizadora en el horizonte de los líderes religiosos la obra primero hace visibles los principales sesgos con sus respectivas prácticas que tienen algunos líderes religiosos entre ellos está la lógica del poder y la ganancia la cual es dinamizada por el corporativismo y el carrerismo y dos motiva en modo de propuesta práctica un replantamiento del liderazgo religioso como servicio en la iglesia el cual debe ejercerse siempre desde el espíritu y tener como único absoluto el seguimiento de Cristo se propone entonces un estilo de líder religioso centrado en Cristo y seguidor de él que a su ejemplo viva la pobreza opte de manera preparante por los pobres denuncie la injusticia promueva el discernimiento y la autonomía en los fieles y use estructuras renovadas y evangelizadoras y en un último apartado el libro presenta esta propuesta práctica de manera aplicada en el liderazgo religioso alternativo de la madre Laura Montoyo Pelli en su servicio a los descartados indígenas este libro por consiguiente tiene el objetivo de desarrollar competencias en el lector para ser un buen líder económico y religioso o un buen crítico de estos dos tipos de liderazgo por consiguiente los invito de manera muy especial pues a encontrarse con esta obra muchas gracias muchas gracias esta presentación vamos a continuar el programa con la quinta obra que vamos a presentar hoy se titula Bien Común Desafío para una sociedad excluyente Santiago Andrés Sierra González es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana es profesor en el campo de las ciencias sociales del centro de formación teológica de la facultad de teología en esta universidad sus áreas de investigación son el pensamiento social de la iglesia la teología latinoamericana y de la liberación la hermenéutica crítica la economía para la vida la ética de los negocios y la responsabilidad social empresarial tiene la palabra el doctor Santiago un desafío el desafío del bien común hoy estamos en una en nuestras casas en cuarentena cuidándonos pero hoy o mañana tendremos que hacernos la pregunta por el bien común no sólo el nuestro sino el de todos en esta circunstancia global nos exige cambiar el rumbo y repensarnos como seres humanos pensar en el bien común en una sociedad consumista vanidosa idolátrica podrían resultar ser una utopía sin embargo es algo que puede estar ahora mismo a nuestro alcance el bien común es la praxis de la justicia pero no de cualquier justicia es una praxis que no tiene que ver con los sistemas de este mundo si estos sistemas excluyen la vida no hay que esperar otras catástrofes mayores signos cósmicos aterradores del fin del mundo la humanidad puede comenzar a recuperarse ahora hoy no como una imposición desde lo alto no como un milagro sino como la levadura que está allí que poco a poco va fermentando la masa sin que haya que recurrir a grandes revoluciones guerras o violencia alguna es descubrir la importancia que el otro también alcance ese bien el bien común es la práctica de un igualitarismo radical y de la no exclusión es algo que ustedes irán descubriendo en las páginas de este libro el texto les indica el rastro de un territorio mucho más vasto de contenidos que iremos profundizando este libro no se olvida de sus raíces latinoamericanas pero al mismo tiempo le habla al mundo entero tanto a creyentes como no creyentes a la manera de la teología de la liberación la doctrina social de la iglesia y con la audacia del papa francisco este libro está dividido en cuatro capítulos que les comento rápidamente el primer capítulo es la cuestión de la hermenéutica del método de la hermenéutica crítica que mira no solamente la realidad sino que mira también los textos teológicos y los textos de las ciencias sociales ese es el primer capítulo la cuestión del método el segundo capítulo es propiamente la cuestión de la exclusión definimos entonces en el libro cuál es el contexto de la exclusión las coordenadas donde se dan las dinámicas de la exclusión la desde la teología cómo ver la exclusión y se construye una teología por último desde los excluidos el tercer capítulo entra directamente sobre la cuestión del bien común cómo se da el desarrollo del concepto a lo largo de la historia miramos el bien común cómo se trabaja en las ciencias sociales y por último el bien común desde la doctrina social de la iglesia el cuarto capítulo aborda directamente los dos problemas centrales el bien común y la no exclusión que no es lo mismo que simplemente incluir la no exclusión involucra otros factores que son muy importantes entonces damos una reinterpretación del concepto de bien común y vemos el bien común como una praxis propiamente de la justicia para concluir el libro entonces les voy a dar cuatro pistas de lo que de lo que podemos trabajar allí en el libro el bien común es una categoría teológica lo segundo sería el bien común a todos es la vida misma lo tercero el bien común como categoría teológica es una manera de hacer presente el reino de Dios y por último el bien común implica de facto la no exclusión ese es el aporte que yo les hago para responder al desafío que les planteé de trabajar por el bien común esto lo pueden encontrar en mi libro bien común desafío para una sociedad de contraste muchísimas gracias bien agradecemos al autor por esta presentación vamos con el último libro de desde el primer momento se titula el evangelio de Mateo orado el padre Pedro Trigo es jesuita venezolano de origen español doctor en teología por la universidad pontificia comillas en Madrid de 1964 a 1966 tuvo contacto con monseñor pro año en Ecuador sintiéndose desde entonces comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó en 1973 fue discípulo de Gustavo Gutiérrez en Lima y desde ese año pertenece al centro comilla centro de investigación y acción social de la compañía de Jesús en Venezuela ha participado como experto en el concilio plenario venezolano que se celebró en Caracas entre los años 2000 y 2005 actualmente vive en una zona popular y acompaña comunidades cristianas populares entre sus últimas publicaciones están los libros Francisco el papa del concilio vaticano segundo del año 2017 enseñanza social de la iglesia alternativa a nuestra situación del año 2018 Jesús nuestro hermano del año 2018 la pascua de Jesús orada según los evangelios del año 2019 y Dios padre de nuestro señor Jesucristo en el cristianismo latinoamericano del año 2020 damos la palabra al padre muy buenas tardes lo primero que quisiera hacer agradecer a los editores porque me ha gustado hablar mucho lo que voy a decir como introducción tiene dos partes una genérica y otra específica la genérica es que los que ya somos adultos mayores pues nos levantamos como que lo típico del cristianismo es creer en unas doctrinas es practicar unos mandamientos y es tener unos ritos y sin embargo pues hemos comprendido que no que el cristiano es el seguidor de Jesús ahora seguir a Jesús es hacer hoy lo equivalente de lo que Jesús hizo en su situación por tanto yo no puedo ser cristiano si no conozco como vivió Jesús su situación eso solo lo puedo conocer en el evangelio leído como discípulo pueden ayudar las obras de los que se llaman a sí mismos historiadores del siglo I o de los esejetas pero lo fundamental es la lectura orante personal y comunitaria de los evangelios como un discípulo por la tradición uno se hace presente en fe y ve y escucha y puede captar la manera de haberse las Jesús en su situación después sacando eso también puede encarnarse en su propia situación al modo como Jesús lo hizo en la suya y de esta manera puede hacer hoy lo equivalente de lo que hizo Jesús es decir que como insiste tanto el Papa Juan Pablo II la lectura orante personal y comunitaria de los evangelios es imprescindible si queremos ser cristianos de una manera consecuente la segunda es específica se refiere al evangelio concreto de Mateo los adultos mayores vivimos que el evangelio era el de Mateo Lucas y Juan decían aspectos complementarios que eran valiosos el evangelio de Marcos no se sabía por qué estaba allí porque nos parecía que lo que decía Marcos lo desarrollaban más Mateo y Lucas después fuimos entendiendo que Marcos es el primer evangelio y que por eso es la historia de Jesús discernida por la comunidad con el espíritu entonces este es el evangelio básico ¿qué papel jugaría pues es el evangelio de Mateo? lo característico para un seguidor de Jesús del evangelio de Mateo es la insistencia en las actitudes que tiene que tener un seguidor de Jesús naturalmente que ese evangelio o sea que lo primero que expone es la buena nueva de Jesús pero dedica muchísimas páginas a cómo Jesús quiere que respondamos a esa buena nueva vamos a poner un ejemplo sintomático las bienaventuranzas las bienaventuranzas de Lucas son las primarias porque es que Dios proclama bienaventurados a unas personas que están necesitadas y que por estar en esa situación se tenderían a sentirse infelices las proclama felices las hace felices y creen en esa proclama porque él es bueno por su misericordia no por ninguna cualidad de esas personas eso es lo primario la iniciativa la tiene Dios eso es lo primero pero luego vienen las bienaventuranzas de Mateo Dios tiene tanto respeto en nosotros y confía tanto en nosotros que no sólo nos da esa buena nueva sino que quiere que correspondamos de manera que lo que él hace en nosotros también salga de nosotros mismos es la manera de obrar de Jesús cuando Jesús se encontraba con una persona lo que quería era poder despedirla diciendo vete en paz tu fe te ha salvado de manera que lo que comenzaba en Jesús y en definitiva tenía su fuente en Jesús también naciera de la propia persona carenciada por eso para la persona oír eso era ya pues demasiado bueno pues en eso es lo que insiste el evangelio de Marcos y por eso para alguien que quiera seguir consecuentemente a Jesús que escuche cada día su buena nueva y quiera corresponder personalmente si es muy importante el atender al evangelio de Mateo que insiste en qué actitudes tenemos que tener los que queremos seguir a Jesús coherentemente eso es lo que he tratado de hacer en este libro gracias padre por esa presentación bien les recordamos que pueden escribir en el chat sus preguntas a los autores la oficina de publicaciones quiere compartir en el chat también los enlaces de acceso a los contenidos y preliminares de las obras presentadas para más información y la compra de los libros pueden comunicarse por chat interno con Alejandra Poveda mientras escriben algunas preguntas vamos a dar la palabra a Xiomara León que nos va a leer algunos mensajes han estado interactuando bastante en el chat los participantes los asistentes y vale la pena que echemos un vistazo a esos mensajes muy bellos por cierto que están ocurriendo en este momento entonces no sé Xiomi por favor nos quieres colaborar claro que sí muy buenas tardes para todos estamos muy agradecidos por la presentación de cada uno de los autores y pues también por la participación que tenemos 92 participantes entonces queremos simplemente compartir alguno de los mensajes donde a todos por supuesto los felicitan dicen motivadora presentación de la doctora Lucero nos escriben también donde nos dicen muy interesante muchas gracias por la invitación desde la comunidad Madres Escolabias de Chía vamos siguiendo esta interesante transmisión felicitaciones para Ludi Santiago muy felicitado también por su libro una invitación para leerlo entonces este entre tantos mensajes de los cuales hemos recibido agradecemos mucho hay algunas preguntas de pronto que ya estén elaboradas en estos momentos tenemos dos preguntas para que cualquiera de los autores quiera responderlas entonces tenemos lo siguiente primera pregunta ¿cuáles son los desafíos que se presentan hoy al quehacer teológico? y una segunda pregunta ¿qué vertientes de investigación ustedes pueden señalar para hacer la teología? cualquiera de los autores quien quiera responder con muchísimo gusto atendemos sus preguntas su respuesta perdón muchas gracias los desafíos del teacer teológico quien va a responder bueno también tenemos una pregunta para Santiago dado que no se han ido a los autores entonces Santiago pregunta a uno de los autores ¿qué criterios empleas para definir un término como categoría teológica? ¿cuál es la función de una categoría teológica? brevemente Santiago gracias Santiago activa 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 el micrófono ya gracias por la pregunta sí estaba leyendo la pregunta que hacía el padre Luis Felipe Navarrete gracias por la pregunta claro que sí hemos tenido siempre como esa esa inquietud incluso desde la misma reflexión de la doctrina social de la iglesia muchas veces ponemos como un contexto muy lejano los documentos magisteriales incluso ponemos la reflexión de la doctrina social de la iglesia como algo diferente sin embargo creo que la reflexión teológica apunta precisamente a los grandes hitos que consideramos como importantes valga la pregunta pues para para promocionar la reflexión que estamos haciendo en el grupo de investigación sobre pensamiento social de la iglesia donde hacemos reflexión teológica sobre los principales principios de la de la de la de la doctrina social de la iglesia obviamente construyendo teología entonces como pilares fundamentales pues podemos ver el bien común la dignidad humana la solidaridad la subsidiariedad y pues de ahí hacemos las reflexiones más allá de esto si podríamos pues ahondar más adelante pero creo que que pues con una invitación a profundizar y a leer este capítulo que es muy interesante creo que que podríamos dejarlo así porque sería extendernos mucho y la respuesta merece obviamente mayor detenimiento pero muchísimas gracias y claro esa es una una pregunta que nos invita a leer el libro y a seguir profundizando en estos aspectos como el bien común desde la misma teología y de los principios obviamente que están junto a ella muchas gracias muchas gracias Santiago bueno esta pregunta es para el doctor Memo Ángel le pedimos por favor activar su micrófono nos preguntan ¿hay relación entre las migraciones de Abraham y las de hoy? migraciones pues todas son parecidas simplemente que las de hoy hoy en día se migra por el miedo y en el caso de Abraham migró por la libertad la migración de Abraham es así el mismo como ser humano por eso el término en hebreo leklejama ve hacia ti esto ya está implicando otra cosa porque si el mundo es como estamos nosotros o depende de como estemos nosotros para que el mundo sea algo en el caso de la migración de Abraham donde además se le promete una tierra es la única parte es la única religión que le promete en un pedazo de la tierra no la tierra en un pedazo de la tierra es una migración hacia sí mismo o sea en la medida en que avanza se descubre es una migración para descubrirse en tanto que las migraciones modernas son unas migraciones para esconderse para pues para perder lo que se tenía en tanto que la migración de Abraham es para ganar lo que no tenía el camino hacia sí mismo y eso hace que la sea un par de migraciones muy distintas porque la una es una migración que nos podemos permitir todas todos migrar hacia nosotros mismos para irnos descubriendo en la medida en que el mundo aparece y ya las migraciones por obligación si son parte de la crueldad humana parte de las cosas terribles que nos pasan de obligar a una gente a que se vaya para que pierda el lugar de su niñez y ya por siempre sean exilados eso ya es una crueldad en el caso de Abraham no es lejá ve hacia ti muchas gracias hijos muchas gracias bueno quisiéramos también aprovechar acá el espacio le están haciendo algunas preguntas a la doctora Lucero doctora le agradecemos activar su micrófono pregunta si pudiera explicar un poco las tres etapas de la experiencia mística entendiendo que la primera es como condición de posibilidad para tener al llamado de Dios la segunda sería la etapa hermenéutica fenomenológica pero la tercera no me queda muy clara ¿cuál podría ser? bien pues agradezco a Iván la pregunta aprovecho para decirle que me da muchísimo gusto verlo y respondo brevemente supongo que lo que él tiene en mente son las fases en las que la tradición suele dividir el proceso místico entonces bueno recurriendo a esquemas de todos conocidos podemos decir que lo que se encuentra en el inicio es esta manifestación gratuita de Dios ante el hombre que suscita la conversión sin este primer aspecto no podemos entender ese deseo de llegar a la unión amorosa con Dios que pone en marcha todo este proceso después de eso lo que nos vamos a encontrar pues justo es un camino a lo largo del cual el hombre tiene que eliminar aquellos obstáculos que lo mantienen separado de el Dios que se ha revelado ante él como el amado que lo llama a lo largo de las generaciones para convocarlo a la vida eterna que evidentemente no es vivir por siempre sino amar a Dios como Dios se ama en cada una de las personas de la Trinidad y ama al hombre finalmente podemos decir que pues comienza una fase que coincide con la entrada en la contemplación en la que el modo en el que operan las facultades y en general las estructuras antropológicas sufren una transformación radical que permite al hombre acceder a este conocimiento de Dios por fe evidentemente sobrenatural ahora creo que más bien la pregunta se refería un poco a la estructura de cuál es la aproximación que puede hacer la fenomenología a la experiencia mística en este sentido hay que recordar que no todos los místicos dejan testimonios escritos entonces no hay que hacer la equivalencia de que porque alguien nos ha heredado una guía espiritual maravillosa ha tenido una experiencia radical de Dios pero quienes no lo hayan hecho han estado apartados de este camino sin embargo bueno del que no deja testimonio no podemos decir nada al respecto entonces partiendo de estos testimonios escritos lo que yo propongo en mi libro es hacer una aproximación desde una hermenóptica fenomenológica que yo he desarrollado siguiendo a Heidegger pero también tomando una distancia importante de él y esto con el propósito de desentranar cuál es el sentido último de esto a lo que llamamos experiencia mística religiosa para lo cual considero estrictamente necesario pues hacer una clara separación entre el Dios de la fe y el Dios de la metafísica porque y yo creo que esta es una idea que atraviesa todo el libro uno de los grandes obstáculos para la experiencia de Dios es la representación que la filosofía nos ha impuesto durante demasiado tiempo y que hace a Dios causa que lo convierte en el ente de máxima jerarquía de mayor rango pero que sin darse cuenta acaba por provocar la desdivinización entonces esa en última instancia es la propuesta de mi obra utilizar a la fenomenología para regresar a las fuentes de la mística y darnos cuenta de que aun cuando la metafísica ha hecho crisis eso no significa que la experiencia de Dios haya perdido actualidad existencial para el hombre significa en todo caso que es necesario explorar nuevas rutas para que podamos devolverle esa originalidad a los testimonios místicos gracias gracias doctora Lucero bueno a continuación invitamos al padre Trigo para que por favor active su micrófono vamos a realizar la siguiente pregunta donde nos dicen ¿en qué medida puede proclamar felices a los pobres y sufrientes en este momento de pandemia? sí Jesús nunca dio nada en ese sentido el pobre seguía siendo pobre Jesús no repartió no dio nada ¿no? bueno las multiplicaciones de los panes pero eso es solamente un signo pero él no dio nada él se dio a sí mismo como compañía de tal manera que el pobre que no seguía sin tener nada sin embargo no se veía desvalido esa es la diferencia el pobre no se veía desvalido tenía un valedor y le ponía a valer si tenía fe en él y por eso el pueblo al seguir a Jesús se fue levantando de su postración se atrevió a pensar por su cuenta incluso a expresar lo que pensaba delante de los líderes y se movilizó por eso ese parado en seco y por eso el matar prender a Jesús después de la Pascua porque el pueblo formaba un escudo humano es decir que los pobres lograron ponerse en pie no porque tuvieran muchas cosas precisamente Jesús tampoco tenía Jesús en sentido textual no fue buen samaritano porque no tenía ni aceite ni vino para limpiar y aceitar las heridas ni podía montar en su cabalgadura porque como decimos en Venezuela siempre fue un pata en el suelo ni tampoco pudo llevarle una posada porque él dormía donde alguien lo acogía y si no dormía mirando las estrellas y no pudo pasar al posadero porque cuando le dijeron lo de el tributo al César dijo que le presentaron una moneda porque él era un limpio como decimos en Venezuela es decir que Jesús no dio cosas no hizo ricos a los pobres hizo que los pobres recuperaran su dignidad su conciencia de sí se movilizaran se acompañaran unos a otros y también por eso pudieran ponerse en camino de tener algo eso sería perfecto muchas gracias padre Trigo le agradecemos en estos momentos a Ludi por favor activar su micrófono gracias Ludi mira te pregunta ¿cómo lograr convertir las tentaciones que nos llevan la riqueza del mundo de hoy en una verdadera posibilidad de servicio al reino de Dios desde su experiencia personal? qué pena ¿me la repites por favor? claro que sé Ludi ¿cómo lograr convertir las tentaciones que nos llevan la riqueza del mundo de hoy en una verdadera posibilidad de servicio al reino de Dios desde su experiencia personal? bueno yo pienso que todo eso fundamenta en la forma como comprendemos la vida y la dignidad de las personas y por lo tanto cómo nos relacionamos entonces a los seguidores de Jesús esta persona maravillosa nos invita a guardar y proteger siempre la vida y por lo tanto a respetar la dignidad humana entonces desde ese horizonte desde el cual tú puedes percibir al otro es donde tú puedes llevar o trascender a estos ídolos o a estos centramientos que te ofrece el mundo como el Papa Francisco muy bien lo dice desde el epistema del egoísmo esos proyectos de realización que son espímeros que te invitan es a poner digamos tu seguridad en las riquezas y en el prestigio y en el poder entonces es relevante captar lo digo desde mi propia experiencia esta praxis y este mensaje misericordioso del Hijo de Dios frente al guardar la vida y eso es lo que me define a mí como persona si yo realmente no estoy captando al otro con la misma dignidad que yo tengo pues no lo estoy valorando y por lo tanto lo voy a costificar lo voy a instrumentalizar y voy a perder mi propia humanidad allí en ese ejercicio entonces eso que es fundamental esta experiencia de la alteridad esta experiencia de la otra edad para que podamos realmente entender que estos vicios del mundo no nos ayudan a ser mejores personas si he terminado si me has escuchado gracias Ludi ok bueno en estos momentos tenemos espacio para una última pregunta le pedimos el favor al padre activar su micrófono nos escuchas gracias padre le realizan una pregunta ¿cómo dialoga la fe con el análisis narrativo? eso es es muy sencillo contestar a eso porque el análisis narrativo se interesa a la comunicación de un mensaje para el lector como el autor utiliza técnicas para atañer al lector mediante su forma de presentar los personajes mediante la intriga mediante las técnicas sobre el tiempo etc etc y entonces esta esta comunicación con el lector vehicula un mensaje y dentro de este mensaje está la cuestión de la fe y de la capacidad del lector a acoger este mensaje en el ejemplo de del texto de Génesis 15 se trata de de una un sueño que hace Abraham está en la tardema está durmiendo profundamente mientras acontece en el texto la imagen del futuro del pueblo y para el lector es la idea es que él tiene que que tener fe en la presencia de Dios en la historia del pueblo como Abraham tuvo fe en una situación de crisis total donde no tenía hijo y puso su confianza totalmente en Dios entonces mediante la juxtaposición de las dos escenas del texto vemos que el pueblo judío de la época está llamado a poner su confianza en Dios para el buen desarrollo de la historia del pueblo para la llegada a la tierra prometida no sé si me explico ok gracias padre bien gracias por este espacio para preguntas que tuvimos y por las respuestas intervenciones comentarios de los autores pues vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy pero les recuerdo la oficina de publicaciones está compartiendo en el chat los enlaces de acceso a los contenidos preliminares de las obras presentadas hoy y para más información para la compra de los libros pueden comunicarse por chat interno con alejandra poveda bien agradecemos a los autores por sus presentaciones y a los asistentes por su interés y participación esperamos contar con ustedes en la presentación de las otras cinco novedades editoriales que tendremos mañana miércoles 20 de mayo en el enlace que tendremos a las 4 pm muchísimas gracias no sé si ya hay alguna otra intervención profe o alguien más quiere agradecer agradecerles también invitarlos para mañana ya cumplimos con el tiempo hoy de verdad gracias por la generosidad a todas las personas que nos acompañaron a los autores por sus exposiciones y cordialmente invitados para mañana a las 16 horas muchas gracias y buena tarde para todos gracias 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 muchas gracias chao padre vas chao chao gracias vamos viendo adiós Sergio doctora Lucero muy buena tarde muchas gracias gracias hasta luego mañana la esperamos no sí claro gracias bueno gracias nos quedamos los del equipo editorial un momento por favor gracias 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 Gracias. 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 Gracias.